Hola, hola. Pa' quien me conoce, soy violeta. Pa' quien no me conoce, también soy violeta. ¿Cómo estáis? Ay, estoy de maravilla. Hoy es lunes. Lunes, entonces, vamos a liarla porque es lunes. ¿Me parece bien? Pues a mí estupendo, ¿eh? Para mí, ja. Verás, ¿sabes lo que os voy a proponer yo para hoy? Un suavizante de ropa trabucado así un poquinho. ¿Por qué? Pues porque yo lo estoy probando y me gusta. Y como a mí me gusta, pues espero que a vosotros también os guste. Veré, a ver. Mira, ¿qué vamos a utilizar? Pues mira, aquí tengo algo de agua de de grifo y voy a añadirle una cuchara de ácido cítrico. Pero una cuchara así, una cosa así a ras, a ras. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así. Bien, y voy a mezclar bien. Voy a diluirla. ¿Sabes? Y ahora, en cuanto lo tengo diluido, aquí voy a completar hasta un litro de agua. Con agua de grifo, ¿eh? No hablamos de agua destilada ni de historia en vinagre, no. Agua de grifo. Lo que pasa es que no puse el litro para que me sea a mí más fácil de remechar aquí. ¿Sabes? Vale, voy a por el resto de agua que me falta. ¿Estamos? Sí. No. Se ve que ya está todo diluido, no hay ningún problemica. Bien. Completamos hasta un litro. Mi litro está aquí. Sí. Simple. Listo. Apartamos. Bien. Ahora mismo. Esto lo voy a tirar de momento. ¿Qué necesito yo? Pues necesito una jara un poquillo más grande. Pues, ¿por qué? Pues, mira, porque voy a añadirle aquí, veréis, a ver. Ja, ja. A que no adivináis qué es. Acondicionador de pelo del más barato. Este lo compré en Mercadona. Me costó, creo que fue un euro ochenta. Aquí es un litro, ¿eh? Pues, con este mismo vaso, con el mismo vaso, con este vaso es que yo pienso que como de doscientos mililitros, si no me equivoco. Con el que empiezas a medir, con ese acabas, ¿eh? Todos los ingredientes los mides con el mismo vaso. Pues yo voy a poner aquí acondicionador de pelo. De este así. Listo. No huele mal, ¿eh? Yo ya tengo mi vaso. Os dais cuenta que me falta un poquillo, ¿eh? Me falta así como casi de dos dedos. No, preocupeis que no pasa nada. ¿Qué hago con eso? Pues aquí a la jara. Voy. Bien, bien, bien remexado todo. Que esto no tiene que quedar nada. Nada no tiene que quedar aquí. Bien. ¿Qué voy a seguir añadiendo? Pues nada más que nada menos. Un vaso. Con el mismo vaso voy a medir. De, del suavizante habitual que usa mi hijo. De esto. Este. También de, de Mercadona. Y le pongo la misma cantidad. Bueno, de este voy a liarme. Yo voy a poner un pelo. Voy a llenar bien el vaso. Veréis, sale. Yo en verdad no suelo, no suelo usar suavizante para, para la ropa. Realmente no me gusta. ¿Sabe? Pero como tengo quejas. Dije, bueno, vale. Voy a probar. Probé, probé este. Y uno más. Que también os voy a dejar la, la, la receta. Y ahí a vosotras lo probáis. Y si os gusta, pues mira. Adelante. Pues nada, esto también va para acá. Bien. Voy a mezclar un poquito para, para ir diluyendo. Porque la, el, como se llama, el suavizante de pelo es, está hecho bastante cremita. ¿Vale? Voy a diluir un poquito esto. ¿De acuerdo? Y que le sigue? Pues le sigue un vaso de agua templada. Que ya yo lo tengo aquí preparado. Lo que voy a hacer será poner aquí. ¿Sabe? Para ir diluyendo esto. ¿Qué queréis que haga a mí? ¿Qué queréis que os diga? A mí me da pena tirar. ¿Cómo? Vale. Esto también es un vaso de agua templada, ¿eh? Bien. Vale. Ya me queda a gusto ya. Vale. Voy mezclando un poquito. Y si veo que no me aclaro, pues agarro un bate-bate. ¿Sabes? Y, y voy mezclando con el bate-bate. Mira, ¿veis lo rápido que va? ¡Ja! Enseguida. El remejo viene ahí abajo, no va a ser que tenga sorpresas. Y apañado. ¿Y qué le añado a esto? El ácido cítrico que lo hicimos antes. Voy poquito a poquito. Y voy batiendo, voy batiendo, voy batiendo, voy batiendo. Vale. Y ahora, me faltan, así como dos dedos de la jarra, que necesito más agua. Pues agarro agua de grifo, y voy completando. Supongo que lo que falta es un vaso, un vaso y pico. Así mismo. Y ahora voy completando con agua de grifo. Y acabo, usé hasta los dos litros. Y listo. Yo aquí, oye, huele súper bien, con este huele súper rico. Es que yo cuando lo probé, usé otro suavizante de pelo, que tenía por ahí mi hijo, pero con este huele súper bien, ¿eh? Pues, esta es mi propuesta para hoy. Si la probáis, ya me diréis si os ha gustado o no. Venga, hasta la próxima.